Hola amigos, esto es Presocuparante de Crítica y bueno, estamos ya al inicio de esta gran obra que vamos a presentar aquí en el regional, La Llorona. ¡Mis hijos! ¡Su sangre! ¡Su sangre correrá! Hola, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo ya? Ay, 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 este es el tercer año que ponemos el pie aquí como compañía para esta puesta en escena de La Llorona y la verdad estoy muy contento porque cada vez que retornamos a este teatro la gente nos recibe muy bien e igual, de igual manera los medios de comunicación como prensa igual nos recibe de manera muy favorable pues estamos muy contentos y es un placer estar aquí de verdad. pues no lo sé para nosotros porque vaya, son cuatro años ya que estamos trabajando en este proyecto de prensa y uno de los primeros que nos han apoyado, que han estado al tanto de nosotros, pues son ustedes, eres tú. Y eso se agradece mucho porque vaya, es una aventura que nos enrolamos y vamos trabajando y vamos creciendo. Obviamente ustedes un poco más porque ya tienen más tiempo, pero nosotros ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Gabino, yo te puedo preguntar muchas cosas pero quisiera saber si este medio de defensa cultural, análisis y crítica te ha servido a ti y a tu elenco y a tu compañía y a tus proyectos que de pronto has tenido en bien compartirlos. Pues bastante, más que nada para dar a conocer el trabajo porque puede haber una gran obra, una gran producción pero si no hay los medios que promuevan tu trabajo en donde se dé a conocer, pues igual queda plano. Entonces yo agradezco muchísimo porque de verdad que nos han apoyado muchísimo. Ha sido un trabajo colaborativo en común en donde ustedes nos dan a conocer nuestro trabajo y gracias a eso la gente nos conoce a través de redes sociales, a través de los medios de comunicación y claro, siempre es conveniente estar dando a conocer el producto que se presenta. Claro, y sobre todo amigos, algo que lo digo muy en serio, es afortunadamente hemos tenido buena suerte en el sentido de que compañías como Caravana se han acercado a nosotros, se han comprometido con nosotros y en estos cuatro años son de las instituciones que para mí es de mucho respeto porque en este camino de cuatro años hemos conocido a infinidad de compañías, infinidad de proyectos y muchos de ellos han llegado a esta maduración que ustedes llegan o que ya tienen y que van adquiriendo más y más y más. O sea, es para mí muy satisfactorio contar con personas contigo como tú y con estas compañías muy comprometidas, muy profesionales. ¿Cuánto tiempo tienen ya? Estamos celebrando ocho años. Como compañía ya tenemos un poco más, pero así ocho años de manera ya general con la puesta en escena La Llorona y de hecho en la función de ahí estamos llegando a 101 función. Llevamos ocho años de trabajo y siempre estamos en constante, prácticamente en movimiento. Estamos en varios lugares, pero todo el año estamos presentando obras de teatro de todo tipo, de reflexión. Ahora que ya se vienen las fiestas de sembrina, viene la pastorela, obras navideñas. Siempre estamos trabajando. Así es. Y además eres aventuroso, eres una persona osada. O sea, vas a donde muchos no van a estar funcionando esta obra, en panteones, en casos culturales muy importantes de la Ciudad de México. Vienes inclusive en estos momentos de estar cumpliendo una temporada, pues nada más, nada menos que en los embarcaderos de Tláhuac. Así es. O sea, casi casi es un lugar natural. Este año hicimos nuestro debut en el embarcadero de los Reyes Aztecas de Tláhuac. Y de verdad que la gente nos recibió muy bien. Siempre hubo público, de verdad. Siempre hubo público de más de 200 personas, sobrepoblación. La gente recibió muy bien la obra, a pesar de que hay competencias, hay otras obras. Claro, también son obras muy buenas, mis respetos. Pero la gente pues toma la decisión en dónde gastarse ese dinero para su entrada. Y nos fue bastante bien. Sí, porque además, te vuelvo a repetir, eres una persona muy osada. Porque no únicamente te conformas con presentar la obra así tan chata como en todas partes. Sino que llevas un plus estas cuestiones prehispánicas que a mucha gente no conoce. Y sin embargo tú les llevas la historia así que narrada y actuada. O sea, es fabuloso eso que haces. Pues la gente lo ha recibido muy bien. Es lo que nos da muchísimo gusto. En esta obra pues lo que tiene en especial es toca tres épocas. Lo prehispánico, la época colonial y lo que es el Día de Muertos. Nuestras tradiciones mexicanas que son muy pero muy importantes. Para mí, darlos a conocer. Pues amigos, realmente les vuelvo a repetir. Para nosotros es un gusto y un honor contar con tu amistad, contar con tu confianza. Y que estos cuatro años de prensa cultural y crítica pues sigamos todavía en el mismo carril. Para quien sabe cuantos años más. Ojalá que muchos. Ojalá que sigamos en tu preferencia. De estar avisándonos, de estar invitándonos, de estar viéndonos. Y nosotros, claro, con todo el gusto y con todo el placer cubrirte. Porque eres de las agrupaciones muy importantes del Distrito Independiente. Que sin duda está trascendiendo y mucho. Muchísimas gracias y mis felicitaciones a nombre de todos mis compañeros de la compañía teatral La Caravana. Para Prensa Análisis que está de fiesta. Muchas felicidades y de verdad que estamos muy agradecidos porque promueve nuestro trabajo. Pues muchas gracias. Gracias. Y te dejamos trabajar. Gracias amigos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.